Buen tiro Buen tiro Despejen el objetivo Cargas colocadas Cargas listas El enemigo ha destruido su equipo Isilder Storm en camino La bomba está colocada Cargas colocadas Enemigo muerto Atención, su equipo ha sido destruido Cargas colocadas Es historia ¡Franco tirador al suelo! Cargas listas Cargas listas El enemigo ha destruido su equipo Enjambre a la estrella Enjambre a la estrella Disparo efectuado Bien Cin Bien Cin Prepárense para la siguiente ronda Demolición Protejan los objetivos El enemigo ha destruido su equipo Misil Storm en camino El encambre ha guiado en camino Es historia ¡Es historia! ¡Amenaza neutralizada! ¡Carga en lindas! ¡Ambio de ajuste! ¡Blanco abatido! ¡Voy a recargar! ¡Amenaza neutralizada! ¡Sinterstorm en camino! ¡Carga en lindas! ¡Disparo efectuado! ¡Amenaza neutralizada! ¡Amenaza neutralizada! ¡Amenaza neutralizada! ¡Estoy seco! ¡Secos! ¡Secos! ¡Bombado muerto! ¡Bombado muerto! ¡Cargas colocadas! ¡Bombado muerto! ¡Bombado muerto! ¡Bombado muerto! ¡Enemigo muerto! Agregado y caminando. El M.H.R.I.D.S.T.O.M. aliado en camino. Un relámpago a la espera. Hammer-1-1 está sobre su posición buscando amenazas. Buena puntería. Buena puntería. Buena puntería.